Entre tus manos Me trataba un pan y vino La prensa de gratitud Pánico bocado gracias Hasta llegar a faltar Con amor y esperanza La alegría de vivir La alegría de vivir Todos juntos como hermanos Caminamos hacia ti Precisa a los pan y vino La prensa de gratitud Pánico bocado gracias Hasta llegar a faltar Etau Canto! Corro recambio, Corro recambio, Corroétal Y la tierra, tierra lleno, está lleno de ti, Hosanna, 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 Hosanna. Y en lo alto del cielo, Hosanna, 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 Hosanna. Y en lo alto del cielo, Hosanna, 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 Hosanna. Y en lo alto del cielo, Hosanna, 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 Gracias por ver el video.